¿Está usted perdiendo energía? ¿Se siente cansado? ¿Preocupado acerca de su peso? ¿Duerme poco? ¿Siente dolores? ¿Siente que pierde su agilidad para pensar rápidamente? ¿Falta de ganas de ejercitarse? ¿Menor deseo sexual? ¿Arrugas en su piel o piel marchita? ¿Canas o adelgazamiento en su cabello? ¿Problemas con su vista? ¿Está usted encontrando que esa energía y vitalidad que alguna vez tuvo en su vida comienza a desaparecer? El sistema endócrino y las hormonas que produce son vitales para cada una de las células de nuestro cuerpo, actuando de manera crítica en cada función de nuestro organismo, afectando directamente el proceso de envejecimiento. Estudios nos indican que entre los 20 y 29 años, los niveles de todas y cada una de las hormonas clave que nuestro organismo produce, comienza a caer poco a poco en picada. Es por ello que al llegar a los 60 años, usted puede perder hasta un 80% de todas las funciones vitales. Si usted se siente envejeciendo, estudios alrededor del planeta han sugerido que fortaleciendo al sistema endócrino, podemos reestablecer de manera dramática la energía y todas las funciones del organismo. Haga la prueba. Experimente la sensación maravillosa de un rejuvenecimiento general, fortaleciendo su sistema endócrino. Le presentamos Secretagogue, el liberador natural de la hormona de crecimiento. Olvídese de tratamientos hormonales que ponen en riesgo su vida. Haga la prueba con este compuesto de proteínas y vitaminas naturales desarrolladas para inducir la liberación de su propia hormona del crecimiento de su organismo. Retroceda dramáticamente el reloj biológico en la manera en que usted se ve y se siente. Miles de testimonios lo certifican. Al levantarse por la mañana, aplique el rocío en su boca. Al hacerlo, inducirá la liberación del factor de crecimiento de polipéptido que da la señal al organismo para darle un fuerte soporte a su sistema endócrino. ¿Cómo auxiliar en la protección de sus propias hormonas clave? Un rocío una vez al día o solo disuelva el polvo en agua y disfrute de su agradable sabor. Esta es una fórmula extraordinaria, una combinación de ingredientes sinérgicos que incluye una mezcla propia de aminoácidos esenciales y nutrientes estabilizadores que le proveerán todo el soporte nutrimental para aumentar su energía. Dele un increíble giro a su vida. Yo sé que suena increíble, pero este producto sí me funcionó. Mis niveles de colesterol, triglicéridos y presión están en su nivel más óptimo. Desde que consumo Secretagogue me siento con más energía, mi estado de ánimo ha cambiado. Bajé de peso, las arrugas están desvaneciendo, tengo más energía.